Como parte de un nuevo esquema denominado Pago Programado, la Comisión Federal de Electricidad puso en marcha un nuevo método de facturación para clientes del servicio doméstico y comercial en pequeño. En entrevista con el vocero de comunicación social de la Comisión Federal de Electricidad en Oaxaca, José Ramón Olivo López, señaló que los beneficios que da este nuevo esquema es que las facturaciones serán mensuales y no bimestrales. Este esquema en su primera etapa se aplicará en las zonas urbanas como la ciudad de Oaxaca de Juárez, Etla, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Tlacolula, Ocotlán, Cimatlán y Sachila, quienes ya tienen instalado su medidor, se les estará invitando para que de forma voluntaria se cambien a esta modalidad. Con el pago programado, el cliente tendrá el control sobre las lecturas ya que él podrá tomarlas eligiendo la fecha en la que se quiere pagar dentro de seis fechas posibles, el día primero, el día cinco, diez, quince, veinte o veinticinco de cada mes. ¿Cómo trabaja? Bueno, trabaja de la forma siguiente, con una tarjeta. Estas tarjetas son únicas, están ligadas electrónicamente a cada medidor, no puede una tarjeta trabajar con otro. En caso de que quisieran probar para ver qué hace, le va a decir en el display digital, este medidor no es mío. Un mensaje así. Lo que hace el medidor tiene unos LEDs, esta luz de LED le indica al cliente los diferentes estados de trabajo. Si yo, regresando al ejemplo anterior, empezaba el día diez de septiembre, durante los treinta días, el LED en color verde va a estar parpadeando. Esto me va a indicar que está capturando, está leyendo todo lo que estoy consumiendo. A partir del día diez de octubre, ese LED va a quedar fijo y eso le indica al cliente que es el momento de poner la tarjeta sobre el medidor durante quince segundos. Es lo único que tiene que hacer el cliente. La tarjeta captura la información. Son tarjetas similares a las que nos dan en los hoteles ahora para abrir las puertas y activar el servicio eléctrico en las habitaciones. Y ya después de esos quince segundos, yo me llevo mi tarjeta al CFemático o al centro de pago de CFE y ahí ya me dice cuánto es lo que debo. Con imágenes de Víctor Vázquez, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez. Víctor Vázquez, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez. Víctor Vázquez, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez, informó para MVM Televisión de Vazquez.